Hola, buenas tardes. Bueno, nos dejamos ahora que dulce el empate. Nosotros queríamos ganar, se ha visto durante el partido, nuestras intenciones. Lo que pasa que algunas veces por el rival y otras veces por el estado del campo, que atentó hoy contra la precisión, nos impidió en alguna de las situaciones que tuvimos de cierto peligro poder acertar para abrir el marcador. Yo creo que si conseguíamos marcar hubiésemos estado muchísimo más cerca de la victoria. Bueno, si vos te pones a analizar las situaciones de uno y de otro lado, claras, claras, no hubo. Me parece que nosotros tuvimos más presencia que el rival durante todo el partido. Controlamos un poquito mejor el trámite y no estuvimos todo lo preciso que deberíamos estar para que esas intenciones que teníamos se concretasen en situaciones claras. Pero me parece que nosotros estuvimos un puntito por encima. Sí, sí, porque nos costó en la primera parte adaptarnos al campo, sacarnos un poco la presión del rival, que bueno, nos recuperaba rápido de la pelota. A partir de alguna imprecisión nuestra nos creaba cierta zozobra en alguna transición que tuvieron. Pero bueno, en la segunda parte mejor. Controlamos un poquito más la posesión sin, te repito, hacer demasiado daño. Pero yo creo que tuvimos. Tuvimos la de Benja, tuvimos la de Coco, abajo del arco, la de Christian en la primera parte. Bueno, yo creo que si un equipo se le tendría que haber puesto por delante del marcador, ese tendríamos que haber sido nosotros. Bueno, a mí no me gusta hablar demasiado de los rivales porque corro el serio riesgo de equivocarme. Está claro que es un equipo que no está gozando de la posición que quisieran y de la que se planteaban al principio de temporada. Pero es muy difícil esta liga, es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado. Todos los rivales son competitivos, hay campos muy difíciles y a veces ganar o sumar no es tan sencillo. Entonces, yo lo que te puedo decir que tienen muy buena plantilla, muy buenos jugadores y cuando sean capaces de ganar un par de resultados positivos van a salir de la situación incómoda en la que están.